hola bienvenidos una vez más a gloria en la cocina que es tu cocina hoy este día quiero compartir con ustedes un pan de nuez pecana que queda miren perfecta para un cafecito pero lo primero es primero mandil puesto manos limpias y listo esto para mostrarles mis ingredientes estoy grabando para preparar este panecito dulce rico delicioso esponjoso de nuez pecana estos son los ingredientes tengo por supuesto la crema desmoldante casera que ustedes ya tienen en el canal tengo una pizquita de sal polvo para hornear huevos a tiempo ambiente nuez pecana vainilla extracto de vainilla harina de todo propósito leche condensada mantequilla sin sal es todo lo que necesitamos para disfrutar un pan casero de nuez pecana manos a la obra prepararlo en casa aquí quiero empezar primero engrasando mi molde pueden usar el molde que tengan ustedes en casa ustedes ya tienen esta receta de la crema desmoldante casera mira esta crema desmoldante te va a durar bastante en la cuando ya el molde esté bien engrasado ya vamos a continuar con los ingredientes secos aquí tengo dos tazas de harina de todo propósito vamos a cernirla para que nuestro panecito dulce quede riquísimo estoy agregando la sal dos cucharaditas de polvo para hornear es solamente media cucharadita de sal también voy a agregar una taza de nuez y la voy a incorporar la agregó aquí y la incorporó esta parte es muy importante siempre agregar los ingredientes secos y por supuesto cernir la harina para que tu pan dulce salga esponjoso y delicioso cuando esto ya esté lo reservamos y aquí en esta en este platito donde tenía la harina voy a empezar a agregar los tres huevos que están a tiempo ambiente esta parte también es muy importante que tus huevos y la mantequilla esté a tiempo ambiente por supuesto también la leche verdad aquí yo estoy agregando la mantequilla que como te comento está a tiempo ambiente aquí la el extracto de vainilla que es una cucharadita la mantequilla estoy agregando dos barritas de mantequilla sin sal una lata de leche condensada tres huevos una cucharada de extracto de vainilla cuando ya tengas todos estos ingredientes aquí los vamos a incorporar a la perfección lo vamos a batir muy bien hasta que todo esté perfectamente incorporado cuando ya esté incorporado de esta manera lo vamos a agregar a los ingredientes secos por supuesto que no quiero dejar nada atrás quiero quitar bastante todo lo que quedó porque estamos utilizando la leche condensada que le da un sabor tan rico y tan delicioso a este pan dulce de nuez ya cuando tú lo incorpores ya lo incorporas perfectamente a los ingredientes secos cuando estés haciendo este paso recuerda de precalentar tu horno a 350 ferro height quieres incorporarlo muy bien que no vaya a ver nada seco nada de polvo cuando ya esté todo muy bien incorporado lo vas a agregar a tu molde que está perfectamente engrasado esa parte si es muy importante porque después el pan dulce se pega en el molde y entonces ya no sale precioso mira nomás asegúrate menear hasta el fondo del platito de cristal cuando ya tengas esto de esta manera entonces lo vamos a pasar al molde que está engrasado vas a cocinar esta mezcla por 50 minutos a 350 ferro height te comento tu pan dulce va a quedar doradito de la parte de afuera pero bien esponjoso de la parte de adentro mira nomás cómo ha quedado como te comento puedes usar cualquier molde que tú tengas en casa de aquí me lo llevo al horno aquí ya ha reposado más o menos unos 10 minutos entonces no está tan caliente pero mira qué fácil se desmolda aquí lo voy a dejar unos 10 minutos más cuando ya tengas unos 20 minutos de 15 a 20 minutos ya es hora de cortar tu pan dulce si lo haces cuando todavía está muy caliente no vas a poder cortarlo a la perfección mira nomás huele mi hogar tan rico y tan delicioso que mira aquí sí que voy a disfrutar un cafecito con este panecito mira nomás qué delicia si yo puedo preparar este panecito casero tú también puedes disfrutarlo con tu linda familia si te gustó y te encantó esta receta te invito a que me regales un like que no te cuesta nada pero a mí me ayuda un montón compartas este vídeo y seas parte de gloria en la cocina estoy lista para la presentación yo ya quiero probar este panecito que huele y se toca tan esponjoso lista estoy para la presentación nos vemos en un poquito esponjoso y delicioso un poquito esponjoso un poquito más amigas amigos aquí ya estoy lista para probar esta delicia de panecito de nuez mire nomás permiso la nuez sostó todo su rico y delicioso sabor doradito de afuera pero bien suave y esponjoso del centro no cabe duda que cuando se cocina con amor todo queda riquísimo si te gustó y te encantó esta rica receta te invito a que te suscribas me regales un like compartas este vídeo en las redes sociales con amigas con amigos con seres queridos para que gloria en la cocina siga creciendo no se te olvide a presionar esa campanita y si ya la presionaste déjala activada así que cada vez que subo una rica y deliciosa receta vas a ser notificada y notificado antes de despedirme yo les deseo mucho amor y paz los quiero un montón gracias por ser parte de gloria en la cocina regálame tu like comparte este vídeo y suscríbete para que mi familia siga creciendo yo me quedo disfrutando de este panecito de nuez que quedó de rechupete nos vemos pronto adiós un saludo